Sotaquira Sotaquira Otok 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 Este hace homenaje a los corceles o taquireños que salieron hacia la batalla del pantano de Vargas Dice la historia que de la finca de Nepomuceno Niño fueron donados aproximadamente 200 corceles hacia la batalla Y por eso para los taquireños es sumamente importante los caballos, hacen parte de su cultura y de su tradición También podemos apreciar la parroquia Nuestra Señora del Rosario Que desde arriba se puede contemplar una forma de cruz en ella Sotaquira además de tener atractivos culturales cuenta también con los hermosos paisajes que hacen de esta una experiencia única Cuenta con varias reservas cercanas a su municipio y cuenta con unas hermosas cascadas a las cuales se pueden visitar Entre ellas la más relevante que es la cascada Cholantes Este municipio también cuenta con una gran variedad de frutas que son muy destacadas Y podemos conocer algunas de las rutas turísticas que se enfocan en la historia y en la degustación de algunas de ellas Entre ellas está el Durazno, la Feijoa, las Uchúas y la Mora, entre otros Cabe resaltar que Sotaquira también es un gran productor de leche Y esto es muy importante ya que en Sotaquira se realiza el queso paipa En el municipio de Sotaquira también se encuentra doña Lucilda Una mujer de 80 años que lleva 40 de ellos preparando queso, queso paipa En este sitio vamos a poder experimentar todo el proceso Desde la leche hasta la formación del queso y su comercialización Ella nos va a contar la historia, las anécdotas y todo lo que viene alrededor de su vida con el queso De este municipio se dice que salió el queso paipa De una vereda llamada Vendaños se dice que fue donde se empezó a hacer de forma tradicional el queso paipa Los habitantes de esta vereda ya que no podían vender sus quesos en Sotaquira Porque no era un pueblo comercial se iban a paipa a vender sus quesos Y de ahí es donde se dice que empezó a comercializarse el queso paipa De donde se dio la denominación Pero realmente se dice que el queso paipa es de origen de Sotaquira Yo también soy un boyaco Indio de sombrero y ruana Camisa de mil colores Pantaldón, bota, campana Alpargatica, potera, calzoncillo de amarrar Escapulario de la Virgen y Perrer de Guayacán Escapulario de la Virgen y Perrer de Guayacán También Dona Lucina prepara las mejores colaciones de toda Sotaquira Ya hemos conocido varios de los atractivos turísticos de Sotaquira Tanto culturales como naturales Pero Sotaquira es reconocido por su amplia gastronomía Entre esos el que más destaca es la preparación de los indios Este plato resulta que cuando los españoles llegaron acá Los sabores les sirvieron tranquilos, subianos O sea, un platado así de comida La más rica que era para ellos, la más rica Pero cuando los españoles empezaron a comer Hay un problema de los europeos Que tienen el paladar fermentado Entonces se comen los quesos pichos, la carne picha Todo se lo comen dañado, ¿no? Y fermentado, bien ácido, ¿sí? Entonces son de sabores fuertes, extremos Y esta comida de acá es fresca, ¿sí? Entonces la comida fresca no les sabe, pues bueno Y más si se le meten abos y rubas Y todo eso, y esto, ¿no? Entonces ellos, cuando los aborígenes les servían su plato Devolvían a la cocina prácticamente todo el plato Entonces los aborígenes cogieron el plato Y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Porque es que ya está como todo mezclado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Porque no queremos botar la comida Entonces dijeron, no, pues Cojamos y hagamos unas hojitas Con estas coles que trajeron ellos Hacemos una masa de maíz Le ponemos a la masa, la despichamos así Y la armamos Cosa que podamos meter el cocido adentro Y lo volvamos a cocer otra vez Y nos armemos un plato para nosotros Pero no como los sobrados, pues, de ellos Sino como otra cosa para podernos la comer Porque no, o sea, si comer sobrados no tampoco Entonces ellos, digamos, como que Lo que hicieron fue modificar el plato Para darle como más, un poquito de higiene ¿Sí? No comer sobrados, sino un plato Bien, porque igual ellos se entraron a ser esclavos Y van a comer con las sobradas Jefes Después que ellos hacen esto Entonces bajan los jefes, los patrones de la finca Y empiezan a ver ese plato y a probarlo Y resulta que es que ya los indios Después de que los preparan Y al otro día volven y los calientan Ya calentado es diferente ¿Sí? Entonces ahí sí ya les supo más bueno Cuando se deshizo todo y quedó más, más, más así Entonces ya ahí sí les gustó Entonces cuando ya venían las visitas Venía alguien a la hacienda y le decía Venga, le doy a probar un plato Que es la comida de los indios ¿Sí? ¿Qué es eso? La comida de los indios Entonces a medida que se fue armando el plato y la palabra Entonces ya dejó de hacer comida de indios Para hacer los indios Entonces ahora son los indios ¿Sí? Y ya con el tiempo Entonces se le arman las carnes Y se monta bien Y se le pone la jintra Y viene con una cerveza Y ese es el resultado que tenemos ahora Indio de sombrero y ruana Camisa de mil colores Pantaldón, bota, campana Alpargatica, potera, calzoncillo de amarrar Escapulario de la Virgen y Perrer de Guayacán Escapulario de la Virgen y Perrer de Guayacán Yo también soy un boyaco Y pues habla con más veras Cuspíticas mis palabras Me salen como si fueran dichas Por mi taita y mamá Por mis abuelos y abuelas Y por todos los que han vivido Vende siempre en mi vereda Y por todos los que han vivido Vende siempre en mi vereda Ven, visítanos, conoce y disfruta todo